¡Azul con blanco! Quiero una silla como color oro ¡Mira qué bonito! Hay muchos angelitos ¿Hay muchos angelitos? Sí Yo estoy sentada en esa silla con todos esos angelitos y Jesús ahí conmigo Quiero que conectes con alguien que estoy seguro que ya has tenido contacto con alguien allá arriba tantas veces que has ido y has regresado estoy seguro que a lo mejor hasta amistades tienes allá Quiero que contactes y conectes con alguien de ese plano de ese plano superior de amor con quien tú quieras el maestro que tú quieras siéntelo en tu corazón haz ese contacto porque quieres preguntar por ti por tu misión aquí en la tierra Pídelo con amor Jesús te pido que me digas cuál es mi misión aquí dime cuál es porque no la sé solo lo veo pero no me dice nada ok siente su respuesta solo veo mucha luz rosa mucha luz rosa y me da a entender como como que yo entregué amor mira pues es verdad ¿cómo podrías dar amor si no has sentido el amor? ¿y cómo sabrías diferenciar del amor si si no hubieras sentido enojo si no hubieras sentido tristeza? siento como si estuviera vestida de blanco pero ya grande me siento como con mucha paz con mucha tranquilidad y Jesús frente a mí sonriéndome me siento como con mucho amor mucha tranquilidad que nunca había sentido y estoy como en mi lugar azul con blanco y en una silla como color oro mira que bonito y hay muchos angelitos ¿hay muchos angelitos? sí y yo estoy sentada en esa silla con todos esos angelitos y Jesús ahí conmigo es un lugar muy especial muy bonito me siento con mucha paz y mucha tranquilidad pues esa paz esa tranquilidad va a estar aquí en tu corazoncito y en tu mente que se quede aquí bien impresa bien impresa y que te dé tranquilidad que te dé serenidad que te dé inteligencia que te dé mucha compasión mucha esperanza mucha fe siento mi corazón muy pesado mucho muy pesado y es un un rojo muy intenso mi corazón un rojo muy raro pero muy bonito y lo siento muy pesado ¿de cosas bonitas que pusimos? sí muy bien sí porque me siento muy en paz me siento muy tranquila muy bien qué padre pero a pesar de que me veo grande me veo como muy jovial muy muy tranquilo ¿y vas a repartir amor? sí pues mira cómo no te vas a sentir muy bien estoy seguro que mucha gente te va a amar también porque tú das amor sí siento mucho muy pesado mi corazón me duele hasta el hombro lo siento muy pesado pero con mucha paz pero se siente pesado bonito sí lleno porque tu corazón está lleno de puras cosas bonitas muy bien muy bien muy bien muy bien siguen ahí los angelitos con sus alas grandes y blancas y como niños y Jesús está parado con sus manos hacia abajo y se ve muy feliz se ve muy feliz porque creo que está satisfecho porque yo lo soy gracias 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 por todo porque siempre estás conmigo porque nunca me abandonas porque siempre has estado ahí conmigo siempre siempre y gracias por todo lo bueno por todo lo malo que me has dado porque me has enseñado mucho mucho me has enseñado me has enseñado a valorar a la gente me has enseñado a valorarme a mí misma y aprender de esos errores aprender de ese sufrimiento porque ahora sé que voy a ser feliz gracias gracias padre mío gracias te amo te amo ya se fueron muy bien ya te cuento donde estás cuidada rodeada por amigas mira que bonito guarda ese momento en tu corazón y en tu mente guárdalo y adóralo mucho 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 muy bien ahora me quiero llevar esos miedos que ¡Suscríbete al canal!